La verdad que estamos muy, muy felices. Hemos tenido un año largo, porque empezamos, generalmente entrenamos desde enero, y los torneos empiezan de marzo hasta diciembre, que es el cierre de todos los clubes, digamos. Son muy buenos resultados, han tenido premios. Sí, la verdad que sí. Justamente el 7 de diciembre, que fue justo el cierre deportivo de todos los clubes, donde se presentan los shows, nos premiaron por ser los campeones de clubes, con mejores resultados durante los últimos tres torneos, que se llama Torneo Marplatense. Y igualmente tuvimos muy buenos resultados en los anteriores torneos, que son todos torneos locales. Así que estamos súper, muy, muy, muy contentos. ¿Para los chicos de qué edades están participando? Mirá, tenemos desde las más chiquitas, que tienen 8, 9, hasta las más grandes, que algunas ya son mayores, que tienen 21, 20, 22. Tenemos de todas las categorías, porque tenemos de las categorías C, B, A, tenemos una de las chicas que está en Internacional, y también tenemos muchas disciplinas. En patín se divide por varias disciplinas. Tenemos escuela, tenemos libre, tenemos danza, tenemos free, tenemos un montón, un montón, un montón de disciplinas para hacer también. Así que la mayoría de las chicas se entregan todos los días de la semana, menos los domingos. ¿Qué se siente tener la copa en la mano? Nada, re lindo. ¿Lleva mucha práctica, mucho entrenamiento? Sí. ¿Y quién hace coreografías? ¿Alguna hace coreografías? No, el año que viene. Por acá, a ver, por allá. Coreografías, bueno. ¿Son muy difíciles las coreografías? Más, las practicamos la mayoría de las veces, entonces nos acostumbramos. ¿Qué es lo que más les gusta de las competencias? Sí, no sé, estar con los amigos y ver cómo patina a las demás, porque vamos aprendiendo cada vez más de cada una. ¿Y los varones, cómo es que comenzaron con el patín? ¿Cómo es para ustedes? Y es lindo, nada, patinar y a veces te cagés y no es lindo tampoco. ¿Y la competencia les gusta? Sí. ¿Tercer puesto obtuviste? Sí, en un nacional de danza. Bien. ¿Y con cuánta gente más o menos competiste? ¿Cuántos? Éramos 17 en la categoría. Y, bueno, fue mi primer nacional. Una experiencia muy linda, la verdad. Más que nada porque te comparto con mis amigas, con mis compañeras. ¿Desde qué edad haces patín? Desde los 14 y danza arranqué este año. ¿Ustedes desde qué edad hacen patín? Desde los... yo desde los 9. Y yo desde los 7 años. O sea, muy chiquititas, siempre con la disciplina. ¿Hay que tener mucha disciplina? Sí, la verdad que sí.